Apu, tienes que ayudarme a alertar a Krusty de la existencia de un complot extraterrestre y salvar a la gente de Springfield. Eh, lo siento, señor, pero no hablo su idioma, solo hablo hindú. ¡Pero si estás hablando mi idioma ahora! He aprendido estas palabras fonéticamente. Solo tienes miedo de que te volatilicen los monstruos del espacio. ¡Arriba, abajo, arriba, abajo! ¡Cole, pelito caliente! ¡Báchame, camiseta! ¡Gracias!